Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque Fabrizio Romano confirma una cosa muy interesante, más bien para 2024, y esto podría significar lo que yo pienso que va a pasar, que se va a quedar una temporada más en el PSG, y luego que vendría al Real Madrid también algunos medios franceses, sobre todo, están diciendo de que se va a quedar, pero bueno, Fabrizio Romano confirma que hay un acuerdo entre MAP y el Real Madrid, para 2024, no para este, sino para 2024. A lo mejor eso significa que por eso el Real Madrid está tan tranquilo en no hacer ofertas al PSG, pero claro, el Real Madrid no tiene ningún 9, entonces el Madrid ¿qué pretende? ¿Jugar sin 9 una temporada y ya fichar el MAP en 2024? Es muy arriesgado hacer algo así, pero el Madrid está muy tranquilo, Fabrizio Romano confirma todo esto, miedo me da que sea así porque, bueno, una temporada más entera sin MAP, sin ningún 9, en verdad que el PSG lo quiere fuera como sea, lo están metiendo mucha presión, están amenazándole con no jugar, el MAP está muy tranquilo por lo que parece, así que esto tiene más pinta 2024 que 2023, pero veremos si hay cambios estas últimas semanas.